a la orden que yo recuerdo de una escuela de espiritualidad para nosotros. Para nosotros la educación es un desvelo. Vamos a terminar el centro de estudios terciarios y universitarios que estamos por habilitar en el caso de Tucumán para iniciar las 5 o 6 carreras que suscribimos con las universidades. Así que bueno, la apuesta fuerte es la educación y la obra pública. ¿Ese centro tecnológico también está para ahora, para marzo o para cuándo? ¿Qué me decía? Lo del centro tecnológico universitario, el terciario, el edificio. ¿Eso está para ahora? Sí, sí, se inauguramos ahora porque tenemos que hacer las clases. Claro, claro, claro. Está terminado, a ver, 15 días más se me inauguraron. Bien, muchísimas gracias. Gracias.